En tus palabras, más que la piel, en mi boca se vienta, en tus mandamientos he adquirido vivienda. Más en tu ley, siempre tu presencia, pues lo verás, es a mis pies, tu palabra, mi guía y mi sostén, en mi camino, pues lo verás, es a mis pies, tu palabra, mi guía y mi sostén, en mi camino. Musemos hoy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, ¡Gracias! 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 Amén. Amén.